¿Ya conoces las capacitaciones digitales que tenemos para ofrecerte desde X28 Alarmas? Contamos con cursos para la formación de instaladores en alarmas para hogar, autos, motos y cámaras de seguridad. Además, contamos con capacitaciones comerciales para ayudarte a potenciar sus ventas y también a retener clientes. Y lo mejor de todo es que lo puedes hacer desde donde vos estés y a tu ritmo. ¡Animate a seguir creciendo con nosotros! ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!